La pandemia nos hace que nos vayamos para las casas, entonces ya el ambiente de aula cambia por un ambiente de hogar. Hicimos una estrategia para optimizar el tiempo y disminuir el estrés, tanto en el estudiante como en el padre de familia, por la cantidad de trabajo que estaba llegando. Empezamos a determinar que tenía que seguir trabajando el desarrollo de la competencia y que eso lo determinaba la prueba externa. Entonces tomamos las líneas base de las debilidades que tenemos en el sistema y empezamos a identificar si la debilidad del aprendizaje del estudiante es que él no sabe leer de manera literal, diferencial y crítica cómo dentro de lo que íbamos a construir lograr optimizar los tiempos y que lo que llegara al padre de familia si fuera de uso efectivo y que estuviese desarrollando la competencia específica en el estudiante de acuerdo a cada una de las áreas. A través de los tutores pedagógicos, ellos nos han brindado la posibilidad de ese acompañamiento y darnos unas pautas y unas rutas y unas guías para que las instituciones, a la luz de esas ejemplificaciones y de esos diseños, podamos tener ideas y aportes de cómo mejorar nuestras prácticas educativas. Hacer la entrega no era diseñar un material y entregarlo y mirar ahí lo otro que hace con él, no había que diseñarlo, hacer la difusión con quienes, con los rectores que conocerán el material, con los coordinadores que nos ayudaran a socializar con los profes y ya con los profesores para que ellos se fuesen capaces de trabajar con los estudiantes y con los padres de familia. ¡Gracias!